Música 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 ¿Y aquí quién vive? La puta, patrón No, 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 yo me voy A mí no, papá, entro, patrón, ¿cuál es el miedo? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué me sirve comerme una puta si yo quiero estar con Vanessa? Hola, patrón, tú siempre con tu Vanessa, ¿vale? ¿Ah? ¿Cuál es el puta miedo que tú tienes con Vanessa? Vamos para allá adentro para que te comas una puta de esas, patrón No, eso no me sirve de nada Además, ya yo eso lo he hecho Pero, ¿por qué no? Tienes que probar una de estas, patrón Vean, eso está, está rico, vean Ahí hay una tienda que tiene un camelito, patrón Ah, esto es como una putica así Y olvida la manesa para toda su vida Vamos para allá adentro para que usted pierda el miedo enseguida Vamos para allá adentro Te lo que le falta es putear, patrón, vamos para allá adentro Mira Si es por el miedo, vean, yo tengo aquí un preservativo Tiene dos años Pues está guardado aquí, pero eso sí Me lo devuelve porque por aquí eso no se consigue, patrón Cuando venga acá, me lo devuelve, vean Agarre, patrón, agarre sin miedo ¿Cuál es el miedo? Vamos para allá adentro, vamos Joselito ¿No te huele como a gas? Sí, patrón, huele Huele fuerte y ninguna de estas viejas fumará Estas viejas lo que meten son pericos allá adentro Pero usted no vino, huele, por eso Vamos para allá adentro, vamos, vamos Vamos para adentro, ¿ah? Vamos, ¿ah? ¿Tiene miedo? Oh, aporten el miedo, patrón, venga Buenas Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué bonita Gracias, papi ¿Ah? ¿Y tú qué? Cuéntame Nadita, mi amor, ¿dónde estabas? Ay, amor, estoy sola ¿No ves que mis compañeras no están aquí? Ay, aquí, amor, que este hombre me tiene desesperado por ti Ajá, ¿y cómo así que desesperado? Sí, mucho desespero que tiene Ajá, ¿y tú sabes cuánto cobro yo? ¿Ah? ¿Y es que tú no le has dicho que yo cobro son 100 mil? Ajá, mi amor, tú me dijiste que me ibas a dar son 50, mi amor No, mi negro, pero es porque tú eres de aquí, de la casa No, pero colabora a mí, mi amor No, papito rico, tú sabes que eso así, no Pero son, déjame son 50, sí Sabes que yo soy cliente tuyo ¿Qué? Esa vieja no me la voy a comer, marica ¿Cómo que no te la vas a comer? Che, marica, no se me para con esa vieja ¿Dónde? ¿Cómo que no se te va a parar? Se te va a poner carpacico, apenas se te encuera No le pares volar eso, negrito, después hablamos Bueno, listo Vamos, papito rico José Lito Ahí va pa' abajo La madraca Quiere encendida La madraca Patapa tía La madraca Cuidando fea La madraca ¡Hombre! La madraca Bueno, papito rico, esperes aquí un momentico Pero no tengas miedo, que yo te enseño lo que tú no sepas Bueno, el servicio incluye desnudo total, puedes tocar lo que tú quieras, como tú quieras y por donde tú quieras, ¿oíste, papito? ¿Por qué están callados? Si tienes miedo, yo te lo quito ¿Por qué están callados? Si tienes miedo, yo te lo quito Eh Josélito, vamos, marita Joder, ratolón, pero si tú no lo quieres, porque usted es popo gallo ¿Eh? Sacacorro, vamos, hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!